hola que tal dos amigentes de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo en esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este equipo en televisión el y de 43 pulgadas el cual presenta imagen blanca así como pueden ver más en blanca incluso casi no se ve en la clase vamos a darle aquí menú en la tecla y se pueden quizá apreciar un poco las letras a la verdad que está bien casi no se nota y mucho menos casi en la cámara así que acompáñenme a valor de este equipo voy a proceder a desarmarlo para ver cómo damos solución a este y bien mientras que ya tenemos el televisor desarmado y como tenemos problemas de imagen vela vamos a enfocarnos lo que la pantalla pero nota fíjense algo no sé si acuerdan un vídeo que hice hace unos días o hace meses con un televisor 4k también de 43 pulgadas que tenía problemas del panel y yo le había explicado se lo voy a repetir ahora estos modelos modelo uk y también lo que es un modelo um y también de algunos modelos estos paneles no tienen tecón acá ni siquiera incorporada ni externa sino que la tecón de este equipo la traen en la en la misma tarjeta main en la tarjeta main entonces la tecón está aquí mismo el circuito tecón vamos a decir lo que es la tecón ya sea el conversor de cdc y toda esa etapa están incorporado aquí en esta tarjeta bien sea que es bueno que tengan claro esos puntos entonces ya una vez teniendo ese punto claro de que la tarjeta tecón está aquí esta falla que nos está presentando el equipo vamos a confirmar una vez así de tapada hoy vamos a confirmar la falla y tenemos la falla para saber si el problema está en la tecón o sea que si está el problema te conviene siendo la misma tarde también si en la tecón o es el mismo panel uno de los del panel vamos a hacer la siguiente prueba las pruebas que yo hago una de las pruebas que yo hago con frecuencia vamos a conectar el equipo y fíjense mi gente yo voy a desconectar uno de los cables o sea lo podemos desconectar lo de aquí de la pantalla como tanto de aquí vamos a desconectar lo de aquí que es más fácil lo hago de aquí porque es más fácil y vamos a conectarlo nuevamente reconectamos y vamos a ver que hay más en presente ahí vemos que está la mitad bueno el fleca de eje conectado fue ese ahí lo dice allá hdmi y este fue el que está desconectado o sea no hay ninguna entonces no hay ninguna evidencia positiva o algún signo positivo que no indique si si es la pantalla si es el panel realmente uno de los cofos o si el arte con entonces voy a hacer lo siguiente desconectó el televisor entonces desconectó este y conectó el que ya había de comentar el cambio y vamos a hacer la prueba nuevamente a conectarlo y ahí miren ahí vio la falla se abrieron cuando encendió que presentó imagen de este lado vamos a esperar que le intentemos que intentemos que intentemos bueno ahí entró el tema miren entonces aquí desconectando este la pantalla nos da vídeo que podemos que sacamos en conclusión fíjense algo está fácil está fácil lo que significa es que el problema está en el panel está en este lado no está en la tecón si fuera en la tecón en ambos lados desconectando un flash como desconectando el otro entonces hubiese dado la misma falla porque están porque la falla vendrían porque la falla vendría de la misma tecón o sea que si la falla estuviese aquí en la tarjeta tecón o en el circuito tecón de la tarjeta me aún desconectando este o desconectando este hubiese mostrado la misma falla pero si yo desconecté este yo anule lo que es esta sesión del panel el lado derecho o izquierdo vamos a llamarle y con éste solamente conectado la vídeo significa que nuestro problema está en el panel el panel cuando tengan esa falla hagan esa prueba que es fácil o rápida es una prueba rápida siempre le muestro las pruebas rápidas que yo hago en los talleres para diagnosticar si el problema está acá o está en el panel entonces como ya sabemos que este a estos paneles no tienen tecón aquí incorporada sino que está en la tarjeta esa falla la produce uno de los chicos así que cuál la solución en este caso podemos hay que reemplazar el panel si reemplazar el panel pero hay una segunda opción podemos aplicar el método de la cinta vamos a desconectar el equipo vamos a desconectar el equipo y vamos a aplicar lo que es el método de la cinta es fácil ya eso se la saben ustedes vamos a ver si tenemos éxito en este caso vamos a buscar una cinta de yo siempre cojo de panel bien podemos coger un pedazo de esta cinta y cortarla con la tijera bien vamos a colocar este pedazo pequeño o medio un poco grande y lo vamos a colocar igual que los demás vídeos ya estos yo sé que se lo saben todos vamos a colocarlo a un extremo del flash recuerden que siempre lo hacemos en este lado pero como es más fácil aquí con los conectores es más fácil yo lo puedo aplicar de este lado y ahí vamos a hacer la prueba a ver qué resultado tenemos bueno ahí no tenemos resultados o no tuvimos resultados vamos a ver recuerden cambiar de posición la cinta vamos a cambiar el extremo en caso de que quede con alguna evidencia la podemos más corta o más ancha más ancha no, esta esta muy ancha vamos a ponerla más estrecha en caso de que salga con alguna evidencia efectivamente mi gente ahí vimos imagen vamos a ver cómo sale 16HMI vamos a esperar que salga el tema lo que es el fondo de pantalla ok salió bien perfecto mi gente vamos a ver si salió todo nítido que no haya que hacerle nada bueno yo creo que salió 100% bien 100% nítido como dice ok mi gente esta falla vimos que fue fácil pero el video fue para informarles que cuando tengan un problema con pantalla así similar blanca si el de esta serie 4K modelo UK o modelo UM recuerden que estos televisores o estos paneles no usan TECON incorporada sino que la TECON está en la misma tarjeta main tienen eso pendiente para cuando vayamos a trabajar la tarjeta TECON y aquí que vamos a trabajar tenemos que quitarle ese disipador y trabajarla en este circuito aquí está el convertidor de CDC conversor de gamma y todo está incluida aquí en esta tarjeta porque aquí está la TECON aquí solamente están los COF en el panel y bien nada espero que esta información les haya sido de ayuda si recuerden si el video les gustó me hacen saber con un like preguntas me lo pueden dejar en los comentarios si eres la primera vez viendo este video o visitando el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas los videos que subo con frecuencia así que chao y hasta un próximo video y hasta un próximo video y hasta un próximo video